Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis viendo a ti bien, ha pasado tiempo, eh, ha pasado la semana antes de que lo grabamos nada, pues sí, ha pasado tiempo. En fin, vamos a comentar el avance del episodio número 15 de DoctorSol. Y si escucháis mi voz de la mierda, pues, estoy malo, sabéis, los que estáis viendo los directos, sabéis que estoy malo, la mierda estoy, literalmente, o sea, en fin. Pues que para la siguiente, unos semanas más, ya empecemos a hacer los comentarios de anime que estoy viendo, básicamente. Por ahora, creo que no los estoy viendo muchos, eh, o sea, en plan, ha sido como que esta temporada, en plan de, mmm, mmm, así, así, pacha, pacha, no, no, hay mucho que ver, porque, miren. Sé que no tiene nada que ver, pero bueno, por ahora, los que han salido ahora, no sé si van a salir más. Pero por ahora, ¿cuáles me he visto? Me preguntaréis. A ver, empezando desde aquí, pues, obviamente, este, el del héroe, el del héroe, presuntuoso, o precaucioso, perdón. Este me lo iba a ver, pero al final dije como, no, no, lo dejé. El luchador, pues, oh, sí, estoy viéndolo, la bibliotecaria también lo estoy viendo, las chicas gamers de juego de mensaje, la estoy viendo. Obviamente también la estoy viendo, esta, esta me recuerda a Canaan, esta, me recuerda a Canaan de Love Life, con lo cual ya tengo un favorito. Los siete prodigios, también, Azur Lane, veis el primer capítulo que lo vi la semana pasada, está bien, voy a ver ahora el siguiente, bueno, ahora no, más tarde veré el siguiente, a ver qué tal, porque ya ha salido por la noche, hay locos, como que ha dormido. Los churibios, no está mal, no está mal, por ahora no está mal. Null peta, pues, tal, hacía eso, la verdad, la hermana, cuando lo tomaré, obviamente, la concha, perdón, este, ya sabéis cuál, lo tomaré, pues eso, sabéis que va a estar, obviamente. Este por ahora está bien, el chaval humano que se ha costado por un vampiro, este no está mal. Val For Love, también está bien, por qué, porque, ya veréis la sorpresa, ya la diré cuando lo tenga que grabar. Bogotá, sí, obviamente también está de mis favoritas, y, feigo, pues, el primer capítulo es todo, de putísima, madre. Hoy resumen de lo que pasó, las tres pasas y de todo, de estas policías también. Eh, no. Babylón, obvia, este está de putísima, madre, está, fue la trama increíble, pero increíble. Pero también, eh, magia, bolsa, bastante bien. Eh, este me, me, me llamó la, 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 ¿cómo se llama la información? Me llamó lo que viene siendo todo. Dije, no, hombre, la prota, buah, increíble. La trama, el género, igual, bien. ¿Qué pasó? Que después como que es, meh, meh. No, o sea, no, no me, no es en plan de, pensé que había recibido ese, ese contacto, pero no. CX, esta es de las que, las que están bien, la vi un poco los primeros minutos, open y todo. Lo que pasa que no he visto la primera temporada, aunque me dicen, dicen que esto es un spin-off de lo original, pero obviamente va a haber cameos. Es como, como dije, como dijo un amigo. Es como si metemos, Love Life o Daidormaster, que es la misma, es el mismo mundo, pero con diferentes personajes y en otro tiempo, o en el mismo tiempo, quién sabe. Lo cual, pues yo te digo un plan de, no. Esta, pero esta nada mal. Mucho, me cae flipando en el capítulo de ayer, no lo digo eso. Eh, este ni, no tengo idea. No tengo ni idea de este, no ha salido hoy, así que. Deportes, ¿no? No creo que lo vea, no me gustan mucho deportes. Otro que tiene pinta que puede que, o sea, de las que sí estaba esperando, el nuevo Guns Live, a ver qué tal está, que no la he visto. Eh, no. Si, segunda temporada, adiós. Muy buena, eso también dicen que está muy bien. Hola, ¿qué es? ¿Cuántos? A ver, me quedan ver. Esas dos que han salido. Tres. Cuatro. Azul Lane. Cinco. Mecas, obviamente, sabéis que no me gustan. Y seis. Tengo que ver seis capítulos. Genial. Marja Sáfanoi. Genial. Jijip. A ver. En fin. Volvamos a Doctor Lesson. Ahora ya está mi lista de año. Lo vuelvo a subir de Marja Sáfanoi. Así que. Ya sabéis una idea de lo que voy a subir o no. Ay, Dios. Me quiero morir porque estoy malísimo. Vale. El capítulo número 15 se ve en el cristal de dos millones de años. Bueno, ¿qué pasa en el capítulo anterior? Pues... La verdad no me acuerdo. Ah, sí, vale. Peleó, Ginro. Peleó. Cuando a Magma le dicen de no, el costo está prohibido. Y como que en plan, le va a preguntar, ¿no? Por si es la regla, ¿qué pasa? El otro cabrón le magma y dice, ah, ja, 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 ja. Y yo, ¡pum! Y le revienta. Y yo en plan de... Eso es puta trampa. No, no es trampa. Es legal. Cabrón. Bueno. Me acaban andando al chadito este. Porque ve que llega Kohaku y dice, pierde ya, si no hay a Kohaku. Kohaku le dice que no llega. Por una, miles en el segundo. Y en plan de en serio, de verdad. Bueno, la siguiente ronda toca a... A Kindo. Kindo, es que siempre me confundo con los nombres, te juro. O sea, los gemelos solo, ¿vale? Los gemelos son los únicos gemelos que... Bueno, gemelos mellizos. No, 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 no. Porque no me acuerdo, ¿vale? O sea, sinceramente, no me acuerdo. O sea, así en plan de... Se lo tomó por culo, ¿eh? Pero así. Se lo tomó por culo. ¡Claro! Por eso odio la Wikipedia de España. Es una puta mierda. Así de claro. Sí de claro, la de España es una puta mierda la Wikipedia. Por eso... No España. Español, ¿vale? Por eso digo, es una puta mierda. Kindo, ¿vale? Pues sí, estaba bien. Lo estaba haciendo bien, coño. Vale, pues eso. Kindo pierde. Bueno, luego combate Kindo. Y acaba ganando un pavo. Después, vale. Después se juntan. A Kron le toca con... ¿Cómo se llama? Con Magma. Madre mía, el capítulo fue interesante. Tenso y de todo. O sea, guau. Estoy filmando. Después, ¿qué pasa? El combate con Magma y Kron. Pues empieza perdiendo. Le empieza reventando la boca. Y... Encuentra el casco. Bueno, se encuentra el casco Kron. Lo coge y quiere hacer fuego. ¿Qué pasa? Que al haberlo hecho... ¿Cómo se llama? El Senku. Al haberlo hecho... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Ay, se ha raspado. Pero no sé cómo decirlo exactamente. Este... Reducido. La esto para que sea... Plano y no sea cóncavo. Pues... O era al revés, complexo. No me acuerdo ahora mismo. Creo que era cóncavo. Pues, obviamente no va a crear esa luz. No va a hacer reflejo. Para que queme la ropa de... De... De Magma. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues había hecho una estrategia. Que Kron se había quedado... Boca abajo. Mirando con el casco. Cayendo el sudor. Para que se formase como una especie de capa. Que haga... Ahora sí sea cóncava. Y haga la luz. La luz llegue. Y transmita esa... Llegue junta. No llegue separada. ¿Vale? En fin. Lo logra. Le quema la ropa. Eso sí que no es para un minuto. Aparece. Resucita de entre los muertos. ¿El otro cómo se llamaba? ¿Gen? ¿Gen resucita? Bueno, no resucitaba. Ya sabéis. Vale que estaba en cama y todo eso. Estaba en la mierda. Le distrae a Magma. Le da un minuto. En ese minuto pues... Ya lo hace Kron. Le quema. Y le da el golpe. Lo tira al agua. Y ¡Bum! ¡Victoria! ¡Madre mía! ¡Qué victoria! ¡Qué puta madre! ¡Viva la ciencia! No, el siguiente combate creo que es Senku contra... Bueno, obviamente ya sabemos quién va a ser el ganador. ¿Vale? Ya sabemos el ganador. O sea, el ganador ya es el reino de la ciencia. Obviamente está ganando. Bueno, pero ahora ya socan tres participantes. Kron, que pasa a la final. Senku contra Gindro. Que obviamente no sé quién se dejará ganar. Imagino que Senku se dejará ganar para que pase Gindro. Y después Gindro contra Kron. Y Gindro se deja ganar y gana Kron. Y se queda con Rui, obviamente. Porque está enamorado. Bueno, a lo mejor Senku se dejará a la final. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En fin, bueno. Grisal en los millones de años. El juego antes de la feroz batalla continúa. Kron derrotó al fuerte enemigo, Magma. En las semifinales. Quien luchó con la cadencia en el poder de la ciencia. Mientras se hacía girones. El juego es una victoria completa del reino de la ciencia. Aunque Chisora ganó un accidente inesperado. Chisora y otras personas que obtuvieron el licor. Para que lo realizaran los ganadores. Procedieron a fabricar sulfamidas de inmediato. Realmente se completarán las drogas de uso general. Y sulfamidas para curar la enfermedad de Rui. Vale, aquí estamos viendo a Kron. Perdón, Kron, me da sin cum. Obviamente con la medicina. Y aquí obviamente con la otra. Esta Kron. Rui, está sangrando. Lo cual se me va a morir perto. Da, cúrenla a la vez. Por favor, no quiero que se os muera. Que si no, el pobre Kron se va a poner a llorar. Bueno, se va a poner a llorar. No, se va a destrozar la vida. Se va a destrozar. En fin, bueno. A ver, estamos mejorando. Es que me encanta. Toma. Vale, como un papel de estos... Antigrasa y le echan aceite o algo así. Y se queda la marca. Es que está de puta madre. Próximo episodio de la culminación de dos millones de años. Así que está de increíble como lo hacen. Te lo juro. Es que los avances, cuando te los ponen así, los hacen de puta madre. Increíble. Bueno, ahora sí. Ale, disfrutad del avance. ¡Gracias! Esto es lo que se me ha pegado. ¡Vamos a ver! ¡Sigue! 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 Y lo habeis visto. Y de gratis tenéis al número uno idol... A la super número uno idol... Nico. Y es agua. A ver... ¡¿What?! Por favor, eh. Bueno, aquí vemos que no se está llorando. Y se está por la Osenku y Kohaku y nuestra meloncito. Porque está todo en plan... A ver. Mucha imagen en pocos puntos. Coño, no me da tiempo. Es lento. Ahí está, vale. Ojo se va preocupada. Ahí está el viejito. Y... Osenko, no se lo sabes. Te quedas sin sueños, eh, my friend. Ginda, por fin, yo sé que era el macho con Rui, pero no. Por lo siento, te quedas sin ella. Rui, entonces tenemos una madrugada. Quédame ser la ruedadísimo. Es tan feo. Es que es la casca, pues, te lo juro. El padre y Rui, hostia. El padre y Rui, hostia. Vale, se ha parecido una máquina de... Como para purificar agua, parece ser. Porque están como todos estos reatorios y todas esas cosas. Aquí están vertiendo el agua en los... En los seres. ¿Lo veis? Es como un purificador de agua. ¿Ves ver lo que está diciendo Gen? Vale, aquí vertemos el agua. No, no, no. Está pegando. Ok, ya tiene su... Va a tener pronto su Coca-Cola. Ehhh... Bueno, coge a Kusa Benoliosa. Rui están flipando. Todos están flipando. ¿Qué? ¿Qué? Algo de una dicha ronosa porque se han quedado todos en plan de... ¿Eh? No, 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 no. Y aquí vemos que parece ser que Rui está viviendo ya la medicina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!